¡Hola a todos! Alex habla, estamos en Minecraft Desafío Hardcore 2, episodio X más 1, siendo X el último episodio que hice porque no recuerdo el número, para variar. El objetivo ahora es encontrar Diamond, ¿por qué? Pues porque quiero hacerme la armadura entera y necesito hacerme también el bloque para completar otro de los desafíos. ¿Cómo encontramos Diamante? Pues yéndonos a la capa 12 y teniendo un poco de suerte, la probabilidad del carabón está en torno al 1% o algo así, quizá incluso menos, no me acuerdo. Y nada, a tener un poco de suerte. Oro, importante, que lo necesito para la manzana y una vez que la tenga, bueno y para la manzana y para la zanahoria. Y necesito varias porque necesito hacer la poción de invisibilidad, por ejemplo, que se hace con la zanahoria, necesito la zanahoria como tal, la zanahoria de oro. Así que necesito suficiente oro también. Vamos a pillar el carabón para subir de nivel, que quiero llegar al 30 un par de veces, no ahora pero en general. Me va a ir bien matar al dragón cuando sea que lo mate, porque me va a dar un montonaco de niveles y lo necesito para encantarme a tope, a tope, a tope, a tope. El episodio final va a ser la lucha contra el Wither, ese va a ser el episodio final, o gana él o gano yo. Y si muero pues moriré como un auténtico Minecraftiano de los que ya no quedan, con todo el honor. Seguramente me mate, la verdad, porque es durísimo el puto Wither y sobre todo el debuffo es horrible, tío. No tanto por lo que quita, sino por el tick todo el rato, es como el veneno, que molesta más porque todo el rato te golpea, como quien dice. Todo el rato tienes la animación esa de que te están dando y es un coñazo para saltar y cosas así. Entonces yo supongo que moriré. Pero en fin, moriré matando, moriré peleando con todo. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, el último episodio de la conquista del espacio lo subí. Bueno, el último no, coño. Bueno, sí, el último que he subido fue el del otro día, donde hice el lanzamiento del Apollo Craft 2 y fue un poco fail. No os preocupéis. En la agencia aeroespacial de Minecraft, tía, ha habido muchos despidos. Muchas familias ahora mismo no tienen que comer porque ha habido gente despedida por ese fallo de cálculo en cuanto al combustible. Pero estamos ya planificando el Apollo Craft 3. No sé de qué os quejáis, joder, la NASA tuvo que lanzar 11 Apolos para poder llegar a la luna, tío. Yo voy por el tercero y diréis, ¿y el primero? Bueno, el primero fue un prototipo que ni lancé. Bueno, realmente sí. Lo probé en creativo, hice pruebas. La cosa es que la gente se ríe y tal, pero es que antes, cuando este mod salió, con un bidón de combustible, que además no tenían ni que meterlo con máquinas, lo podías llevar tú en el inventario y llegabas a la luna, ¿vale? Por eso pensé que con un simple bidón llegaría a la luna, ¿vale? Entonces mis cálculos han sido incorrectos. En el próximo lanzamiento, pues seguramente lleguemos a la luna o montemos una estación espacial. No lo sé, ya veremos. La NASA tiene sus cosas, ¿vale? La NASA no, no sé cómo se llama. Agencia Aeroespacial de Minecraftia. AADM. Ay, Dios mío, un momento. Vamos a hacer unas pocas antorchas. Pocas, una está aquí pico. Una está aquí un cuarto. ¡Dios! ¡Ah! A ver. Ah, sí, en el último episodio parece que había... Había... ¡Joder! Dios, no tanto por el bicho, sino coño, que me va a tirar a la lava. Pues eso, parece que en el último hardcore había diamante en el agua y todo el mundo... ¡Ales, estás ciego! La cosa es que cuando juegas o cuando ves un vídeo estás pendiente... O sea, cuando vosotros estáis viendo un vídeo estáis pendientes al vídeo, ¿vale? Hay gente que no, que se los pone de fondo y hace otras cosas. Yo también hacía eso cuando veía vídeos. Aún veo a veces. No muchos, pero bueno. La cosa es que mucha gente está viendo el vídeo y está pendiente al vídeo. Entonces, cualquier cosa que pase en el vídeo os parece ultra mega obvia. ¿Bien? Vale, pues al intentar jugar en hardcore, que no es que sea precisamente... No es que sea ultra mega difícil, ¿vale? Para difícil, yo que sé, el Castlevania 1 de la NES. Pero, pues requiere que esté concentrado a los ruidos, a si viene un creeper, arqueros, historias. Y a la vez tengo que estar pendiente de todo lo que pasa y hablar y grabar, ¿vale? O sea, coño, que no es tan fácil, ¿vale? O sea, que normal que me deje cosas. Que cuando lo estáis viendo parece todo súper obvio. Y yo también cuando después edito el vídeo digo, hostia tío, madre mía, ¿en serio me he dejado eso? Pero cuando estoy jugando, pues hay cosas que simple y llanamente no veo. Y no las veo porque no estoy tan pendiente a eso. Ojalá pudiera estar. De hecho, si grabara callado y después metiera voz en off, seguramente encontraría mil cosas más. Los vídeos serían más aburridos, a mi entender. Porque no tendríais la, pues el, entre comillas, directo de mi voz. Pero, pero eso, ¿vale? O sea, que sí, que me dejo cosas, coño. Y me seguiré dejando hasta que deje YouTube, si es que lo dejo algún día. Hasta ese último día, en el último vídeo que suba, me dejaré algo, ¿vale? Diré que no tengo comida y tendré dos stacks de carne en el inventario. Diré que me falta diamante y haber pasado por una, por un lugar donde había ocho, ¿vale? Y cosas así. Y eso va a seguir pasando. Porque así es la vida. Esto sí que me da miedo, tío. Cruzar por aquí y que me pegue un arquero o algo así y morir como una perraza. Quiero diamante, quiero diamante. Y creo que no voy a encontrar. Tengo esa sensación. Tendría que hacer lo que os dije. Una mina debajo de mi casa. Quizá para el próximo episodio la prepararé. La dejaré preparada. Un rollo empezada. Que simplemente, ya sabéis, es comprar. Comprar, madre mía. Craftear escaleras de mano. Bajar hasta la capa 12. O menos. O incluso hacer varios niveles. Y ya está. Ir haciendo túneles, ¿vale? Seguramente quizá lo deje preparado. Más que nada porque venir hasta aquí es un coñazo. Estas minas son bastante inseguras. Ha muerto alguien ahí. Y no me conviene arriesgarme, la verdad. Entonces sería más fácil. Aquí había lava. Aquí había lava y agua, ¿no? Si hay de esto. O por aquí he pasado. No me acuerdo. Sí, bueno, he pasado seguro porque hay antorchas. Pues eso. Que sería lo mejor, la verdad. Lo tendría todo más ordenado. Sería mucho más seguro. Y la verdad es que necesito estar tranquilo. Porque por aquí lo paso muy mal. Hay diferentes alturas. Zonas oscuras de repente. Te pueden caer creepers. Mira, un arquero. Me ha visto. ¡Dios! Ah, vale. Digo, ha desaparecido. Es un puto ninja. No sé dónde ha ido realmente. Se habrá quemado seguramente. ¡Dios! ¡Cada la vuelta! ¿Pero qué hablas? Madre mía, tío. Pero son súper inteligentes. Mola porque estoy dando vueltas al mismo sitio, ¿vale? Aquí es donde estaba antes. Vale, a ver. Alex. Focus. Focus en lo que estás haciendo. Me reí tanto, tío, en el vídeo del espacio. Joder, qué puta risa, tío, cuando caí. Dije, es que no me lo puedo creer. O sea, soy incapaz de creerme lo que está pasando. A ver. 25, 24. Vamos a ir a la capa 12. 15. 14, 15. 14. 13, 11. Vale, pues por aquí. Bueno, vamos a subir uno más. 12. Por aquí podría probar de picar un poco a ver si encuentro algo. Pero vaya. Ya digo, la probabilidad es tan pequeña. Ahora es cuando hay que decir la frase del arquitecto de Matrix, ¿no? Que dice la esperanza. El mayor poder. ¿Cómo era? El mayor... Ay. Vuestra mayor debilidad o algo así. Vuestra mayor poder. Vuestra mayor debilidad. Pues eso. Yo no pierdo la esperanza de encontrar diamante. Me da rabia porque a veces encontrar diamante en el primer episodio. O bueno, sin grabar. Da igual. El primer día. El primer día de Minecraft. Llego. Met justo una mina natural. Me meto y hay carbón y hierro. Ya está. Hago un horno. Hago hierro. Me hago el pico. Bajo. Por la primera bajada. Pum. Diamante. Y me quedo con una face. ¿En serio? A ver. ¿Dónde puedo cavar? Para no pegar en el otro trozo de mina, tío. Por aquí. Oh. Oh. Un caramelo. Vale. Pues voy a picar un rato a ver si encuentro algo. Lo dudo. Pero si encuentro algo, pues volvemos. Ah. Por cierto. Mientras estoy picando. No sé cuántas veces. Gente me ha dicho. Alex. Pulsa F3 más H. Creo que era así. Para ver la durabilidad de las herramientas. ¿Sabéis una forma más sencilla de ver la durabilidad de las herramientas? ¿Veis esa barrita que hay debajo de cada icono? Pues eso es una representación gráfica del número que obtienes con el F3 más H. Con esto quiero decir. ¿Para qué? Quiero un número. Si me es irrelevante. Quiero decir. ¿Qué voy a hacer si le queda poca durabilidad a un arma? Ay. Le quedan 10. No la voy a usar más. No. Me es irrelevante. O sea. La barrita es la representación gráfica de ese número. Me sirve y me sobra. ¿Vale? O sea. No sé por qué. Pero es que me lo ha dicho tanta gente que es que hasta me sorprende. O sea. Un montón de gente. Pulsa F3 más H. Para ver la durabilidad. Y yo. Pero ¿por qué? Quiero decir. ¿Qué necesidad hay? De saber que me quedan. Yo que sé. Pues 2000 bloques para picar con este pico encantado. Porque tiene eficiencia y rompibilidad. ¿Me explico? O sea. No sé. Para eso pusieron las barritas esas. Y ya está. Y no estoy encontrando nada. Creo que solo he cogido piedra desde que empezaba a picar. Es acojonante. Bueno. Piedra y tierra. Y gravilla. O sea. Mierda. Básicamente. Debería usar el otro pico. Y no gastar el de hierro en esto. El de hierro. El de diamante encantado en esto. Pero una vez que empiezas a picar con un pico encantado. Volver a usar uno normal. Duele tío. Duele. Porque vas lentísimo. ¿Qué es esto tío? Los grandes depósitos de gravilla de Minecraft. ¡Oh! Todo allá. ¡Oh! Lo he quitado sin querer. Ha ido todo fast. Si lo pones muy rápido. Rompes directamente. ¡Ay! ¡Ah! Vale. Y ya está. Voy a seguir. No pierdo la esperanza. En serio. Venga. ¡Oh! He pegado una cueva natural. ¡Otra vez! ¡Ay Dios! He parado para estornudar de una forma jodidamente épica. Pero habría roto el micro. Creo. A ver. ¡Eso es diamante! ¡Quiero diamante! Bueno. Voy a encontrar aquí un cofre. Con un libro que pusiera... Yo que sé. Día 7. Sigo en la mina. No tengo comida. Y así andando y voy encontrando cofres. Ahí es una historia. Pero que se generan aleatoriamente. Y al final te llevarán a una trampa. ¡Ay! A ver. Cogería redstone. Pero es que ya tengo. Mucha. Además. Mola. Porque ahora está el bloque. Entonces voy a poder acumular redstone en bloques. Que eso mola un huevo. Realmente. Se presentaron el bloque de redstone. Y tonocho estaba ahí. ¡Madre mía! Todo lo que voy a poder hacer. Y yo. ¡Madre mía! ¿Cuánta redstone voy a acumular en bloques? Porque es que es lo único para lo que me interesa. ¡Dios! Vale. Voy a coger esto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Me ha pegado un lagazo. Importantísimo. Tío. Un poco de diamante. ¿Vale? Tampoco pido. Yo que sé. Lo máximo. Pero un poquito. Tampoco tengo fortuna. O sea. Que por mucho que haya cuatro o cinco. No pasa nada. No voy a poder hacer prácticamente nada. De hecho. Es que bien me vendría fortuna, tío. Es que me mola fortuna. Porque sales menos tiempo. ¡Uy! Enveralda. Digo, coño. Porque eso es... ¡Ah! ¡Ah! Vale. Vale. Pues estamos en extreme hills, entonces. ¡Eh! Ven aquí. ¿Por qué llevo un huevo, tío? ¡Hostias! A lo mejor vendría bien bajar por ahí, eh. A ver. Vamos a poner luz. ¡Jop! ¡Hop! 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 Me vendría bien también encontrar un poblado para los intercambios. Porque a lo mejor tienen algún intercambio con trigo, por ejemplo. Porque como eso es aleatorio también. Y me vendría bien. Porque el trigo es fácil de encontrar. Bueno, fácil de encontrar, no. Fácil de... De hacer un montonazo. A lo mejor, tígas, imagínate. Trigo por... Yo qué sé. Por algo así... Trigo por hierro, ¿vale? Y después por hierro, por mucho hierro, me dan esmeraldas. ¿Vale? Pues entonces, tener que gastar el hierro que yo consigo. Pues hago intercambio por trigo, por hierro. Y después paso la esmeralda, por ejemplo. Y estoy cogiendo esto, ¿no? Por el carbón en sí. Que ya es que yo creo que ni me debe caber mucho más, ¿no? 43. Pues en breve ya no me cabrá. Sino como siempre, por el nivel. Como tengo que encantar todo, básicamente todo al nivel 30. Y varias veces. Eso sí que es una putada. Que como los encantamientos son aleatorios. Pues tienes que encantar más veces de las que en teoría debieras. Que eso me... La verdad es que me cabrea bastante, pero bueno. A ver. Porque quiero, por ejemplo, una espada con smite. ¿Vale? Pero coño, me vendría bien también una espada con loot. Y a lo mejor no me toca la primera. Entonces tengo que volver a gastar niveles para esa mierda. O encontrar un libro. Pero vamos. Como los libros también son aleatorios. Y solo están en minas. Digo en minas en dungeons. Pues... Pues eso. Ay. Soy nivel 32. Ya ni me cabe, tío. Ay. 16. Nunca veo... O sea, nunca veo. Siempre me... Extreme Heals, ¿vale? No me cuesta ver la palabrita del bioma. No me preguntéis por qué. O sea, soy... Siempre abro el F3 y me pongo a mirar y me tiro un rato mirando y después digo... Ah, coño, el bioma, sí. Venga, tú puedes. Ay. Me voy a quitar el huevo, tío. Pues... Me voy a ir a casa, supongo. Ya encontraré diamante cuando haga la mina natural para el siguiente episodio. Y vamos a hacer... Uy, voy a pillar todo esto. Y vamos a hacer algo, yo que sé. Algo coño de la puta madre. A ver. A ver cuando me pegue un arquero y me río... Mucho. ¿Por qué...? Eh, eh, eh. A ver un segundo. Tengo como una extraña sensación ahora mismo. Hmm. No sé... ¿Me cago en? ¿Me cago en? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. Joder, manda que te vienen de tres en tres o algo así, no, no. Una. Y te comes una ez. ¡Oh! Otra. Qué bien. Maravilloso. ¡Ay! Vale. ¡Ay! ¡Ay! Os lo juro, me voy a hacer... Mira la universidad... Voy a dejar YouTube. Mira la universidad, estudiar ingeniería de presas. Si es que existe con ese nombre. A lo mejor es la de caminos. Voy a aprender a hacer presas y voy a ir por el mundo haciendo presas. Solo para... Quitarme... Este odio irracional que tengo en las corrientes. Bueno, realmente no es irracional. Es miedo a no poder andar hacia donde quiero. ¡Ah! Venga, por Dios. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas tengo? Cuatro, ¿no? Sí. ¡Ay! Voy a pillar esto y creo que vamos a subir ya, ¿eh? Porque total... Aquí no hay mucho más que hacer. Bueno, realmente sí. Podría quedarme... ¡Joder! No me lo... No, no, no. No, por favor. ¡Oh! Están andando al revés. ¡No me des! ¡No me des! Muere, muere. Que venga ya, si me disparas al revés. Pácame los huevazos. ¡Muere! ¡Muere! Dios. Me encantaría que hubiera un bioma que fuera el puto poblado de los arqueros. Te lo juro. Es que iría allí y lo quemaría entero con lava y viviría allí como un puto Dios. Y además no pondría ni luces. Dejaría que hicieran respawn para después volverlos a matar. Y así hasta que me sintiera realizado. Bueno, a ver. Bloque tú y yo nos vamos a llevar fatal. Vale, vamos a subir por aquí. Porque está hecho ya y es que me da un poco de pereza hacer una subida. A ver. ¡Oh! ¡Qué bien! Una bajada. Me tiro ahí. Vale. Pues ríete, pero a lo mejor habría algo por ahí. En fin. Vamos a subir. Vamos a subir y no vamos a ir para casa. ¡Dios! ¡Gravilla de mierda! No me lo creo. A ver. Un momento. Uy, tengo el equipamiento bastante jodido. No me había dado cuenta. A ver. Vale. Ah, bueno. No hay. Vale, perfecto. Es como no hay columnas de estas de gravilla, tío. ¡Oh! A ver, ¿en qué nivel estoy ahora mismo? En 42. Ah, coño. Pues estoy bastante... Bueno, si estoy en Stream Hills, a lo mejor voy a salir un poco alto. Pero bueno, mejor así veo que tengo alrededor. No vaya a ser que salga al lado de un poblado o algo así y no me dé cuenta. Hay gente que me ha dicho, no hagas vídeos si no hacen nada. O sea, si en el vídeo no hacen mucho... Hombre, a mí me pareció muy gracioso, la verdad. Lo de las vacas. Me dio rabia, pero me pareció gracioso. Joder. Aparte. Que esto es un desafío hardcore. Que esto es sobrevivir en hardcore. Y sobrevivir es así. O sea, no siempre voy a hacer 100.000 cosas. Ni voy a encontrar... 13 stacks de diamante. Quiero decir, no me lo puedo creer. Dios, que voy a morir. Ahogado, no veo. Vale. A ver. Un segundo. Y no me ha costado. A ver. Si rompo este... A ver. Oh, está cayendo agua por un bloque que no debería. Vale. Vamos a romper ese. Voy a estar en el océano y voy a morir ahogado. Ese es mi destino del hardcore. Dios, déjame. ¡Dios! Amanece. Protégeme, Dios del sol. ¡Ah! Bueno, sí. Eh... 1700... ¡Oh, vacas! Tío, aunque me... ¡Joder! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! Aunque me persigan, me voy a parar a gozarme. ¡Tú, muere! ¡Ja! Vale. No, 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 no. No, 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 no. Si lo que quiere es esto. A ver. Vale. Me sabe mal matar a estas. Porque realmente estoy... Quitándome la frustración del otro día. Y lo siento. Pero... Esto va por vuestras compañeras. Compañeras. Que me trolearon muchísimo. ¡Hombre! ¡Más vacas! Fíjese usted. Y más allí. Me parto. Cuando no las busco, encuentro a patadas. Mira eso. Anda. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bien. Vamos a poder hacer cuadros. Putos frames que se tienen que hacer con piel de vaca, tío. Que asco, de verdad, eh. Qué bien me iría tener una espada con loot. Es que te va... Te toca loot 2 o loot 3 o lo que sea. Y te dan una barbaridad, tío. A ver. Me vendría bien intentar entrar por el este. Por el bioma de jungla. Porque me habéis dicho siete veces que hay un... Un templo y no soy capaz de verlo. O sea, no soy capaz. Así. Y mira que mira a veces. Porque ponéis a lo mejor. En este minuto está el templo. Y yo, vale. Y estoy todo concentrado mirando y no lo veo. Y aparte, tampoco tengo las coordenadas. O sea, que es que no... Que no. Que no. Aparte, ¿para dónde es? Vale. Es... Para allá. Me parece un poco... Para allá no es. Debe ser para allá. Porque es menos mil o algo así. Tengo las coordenadas por ahí. Pero creo que es para allá. Hop, hop, hop. No entiendo por qué. En el Minecraft de móvil. En el... Bueno, móvil o tablet. En el Pocket Edition. Hay un montón de cosas diferentes, tío. Hay una cosa que se llama Nether Reactor. Que es el reactor del Nether. Y lo tienes que meter como en una estructura de... O creo que era oro o algo así. Me acuerdo que juegue un poco o algo así. Y lo tengo. Pero no he jugado mucho. La verdad no me gusta el control táctil. En ningún juego. Por muy Minecraft que sea. Me cansa. Pero bueno. Sea como fuere. Me llamó la atención un montón. Que tuviera objetos distintos. La verdad. El reactor del Nether ese es súper raro. Y lo construyes. Y no es por aquí. Es por allí. No. A ver. Me cago en la puta. Para allá es. Después ya iremos para el otro lado. Vale. No. No. Para allá. Joder. Pues eso. Es un reactor súper raro. Que lo crafteas. Y... ¡Ay! Y te empieza a hacer como una torre. Alrededor tuya. Y del suelo empiezan a salir objetos. Y yo ahí. ¿Pero qué coño es esta puta mierda? O sea. No entiendo por qué. Me supongo que hicieron eso. Para obtener objetos del Nether. Deduzco. Que es los objetos que te dará. Sin realmente hacer otra dimensión. Que a lo mejor eso de hacer otra dimensión. En un móvil. Está la cosa bastante regular. No tengo ni idea. Pero me quedé flipando. Dije. ¿En serio Mojang? ¿En serio Mojang? Pero bueno. Ahora hace poco. Jeb es el líder. El líder. Como si fuera Corea del Norte. Es el jefe de desarrollo de la Pocket Edition también. Entonces. No sé. A lo mejor hace la inversa. Y nos trae algunos objetos de... De esos aquí. ¿Quién sabe? Es para allá. Aunque para allá hay una planicie. Espera. Vamos a echar un vistazo así. ¡Oh! Que me estoy muriendo de hambre. ¡Oh! Otro episodio sin hacer nada. ¡Yeah! Bueno. Sin hacer nada. Joder. Coño. Que estoy hablando. Es que no sé por qué hay gente que se cree que... No es hacer nada. Claro que sí. He buscado diamante. Y no he tenido suerte. Pero... He dado lo mejor de mí. No habrá una aldea. ¿Verdad? 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 Pues es para allá. Pues eso. Es muy raro. Aparte tiene como autocrafteo. Supongo para no tener que poner tú los objetos en la gradilla. Aquí. En los huecos del crafteo. Pues en la versión Pocket no están. Está el autocrafteo. Igual que en la versión de 360. Puede ser que sea así. No lo sé. La verdad es que no he jugado nunca la versión de 360. De Minecraft. Y os preguntaréis por qué. Y os respondería por qué. Porque es peor que esta. Básicamente. Tiene menos cosas. Es una versión desactualizada. ¿Y para qué me lo voy a comprar? Si este tiene más cosas. Y tiene mods. Y me gusta jugar en PC. Pues eso. Para allá. Será. Dios. Cómo odio. Salir. De una cueva. Y tener que buscar mi casa. Tío. Y más si me he ido lejos. Como ahora. Tío. Que me paso 5 minutos para llegar a casa. Tío. Bueno. Y porque ahora. Desde la beta 1.8. Es que se puede correr. Desde que pusieron el modo. Entre comillas aventura. Que era que podías correr. Por ejemplo. La barra de hambre. Y demás. Pero antes no se podía correr. Que la gente se olvida de estas cosas. Sobre todo gente que ha empezado hace poco. Porque hay hierba en la arena. No se acuerda de esas cosas. Pero es que antes. Oh. Qué bien. Pero es que antes no podías correr. Ni existían las pociones. Ni los beacons. Ni esas cosas. Que ahora sí existen. Que ahora hacen que puedas correr. Y hacer mapas de aventuras súper curradísimos. Y esas cosas. Antes flipaba. O sea. Es lo que me gusta. Que en aquel momento. Cuando no había absolutamente nada de esto. Yo ya flipaba con Minecraft. Y decía. Pues que esto es una puta maravilla. Y en cambio ahora. Hay cosas que ya damos por hecho. Como todas estas. Que nos parecen prácticamente obligatorias. El hecho de correr. Por Dios. Ahora quitan el poder correr. Y dejo de jugar este juego. Tío. No sería capaz. O sea. Cuando ya te han dado un poco más. Volver a tener un poco menos. Es difícil. Pues lo mismo. Me hace pensar que dentro de no mucho. Quizá daremos por hecho cosas que ahora mismo ni están en Minecraft. ¿Me explico? Ahora van a poner los caballos en la 1.6. Y seguramente mejoras para los biomas. Y a lo mejor. Es eso. Entrarán en juego nuevas mecánicas. Que daremos por hecho. A partir de esa versión en adelante. La gente que empiece. No entenderá Minecraft sin esas cosas. Seguramente. No sé. Hoy estoy filosófico. Cuando me da por andar por Minecraft. Hacia mi casa. Que mi casa debe estar. Después de este Stream Hills. ¿Para allá? No lo tengo muy claro. O para allá. Voy a tener que mirar el Craft. El Crafteo no. Voy a tener que mirar. A ver. Menos... Voy a mirarlo. ¿Vale? Menos 1.200. Menos 1.100. O sea que ahora es para allá. Para allá. Vale. Pues eso. Cuando ando... Y no tengo nada más que hacer. Me pongo súper filosófico. Pero es cierto. Es jodidamente cierto. Lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con las putas rabines? Esta es como muy rectangular. ¿O es solo la disposición esta? Vale. Nada. Es una rabin normal. Ahí. Iba a cortar. Pero he dicho... Nah. Le estorraré la cabeza. Hablando. Que también hay gente a la que le gusta. Ah. Eh. Clay. Tengo que coger clay. Pero es que no me cabe nada en el inventario ahora mismo. Estoy... Ay. Bastante jodido. Hay cosas que... Que... Ponen mods. Como las bolsas, por ejemplo. Para llevar cosas en el inventario. Que molan. Y son súper prácticas. Pero no... O sea. No las ponen jamás. Ni las pondrán. Porque rompen la propia mecánica del juego. En muchos sentidos. Entonces... No tendría tanta gracia. Vale. Esta zona. Está cerca de mi casa. Pero... Para allá. Sí. Ahí está la jungla. Ahí está mi casa. Vale. Voy a hacer lo que he dicho siete veces que haría. Y que aún no he hecho. Y es una puta torre encima de mi casa. Porque, os lo juro. Con tanto árbol es imposible de ver. Tío. Mi puta vaca. No se ha escapado. No me lo creo. Dios. Que joder. Que puto susto, tío. En serio. No me miréis así. Hijo de puta. Ay Dios. Que puto susto, tío. Ay Dios. Qué mal lo he pasado ahora mismo, eh. Ay. Ay Dios. Qué sufrimiento. Joder. En serio, tío. No me acordaba, tío. Dios. Cuanto hierro, ¿no? Ay Dios. Qué mal lo acabo de pasar, eh. Así. En un momento. Vale. Vamos a hacer una torre de redstone. Por ejemplo. Espera. Vamos a hacerla así. Vale. Por total. Eh. No voy a usar esto para nada. Y necesito ver mi casa, tío. Desde lejos. Mira. Perfecto. Voy a poder subir hasta arriba sin tener que hacer nada. Es que no quiero tapar esto. Vamos a hacerla aquí. Diréis. Pero qué cosa más fea. Pues sí. La verdad es que tenéis razón. Eh. Va a ser lo mínimo. Ay. Cuatro esmeraldas. Sí, señor. Diecisiete. De piel, eh. Ojo. Ojo. Ojito. Bien. Con dos cuadros no hago nada. Aparte. Eh. No tengo madera. Vale. Lo que vamos a hacer así rápidamente va a ser. No me jodas. Vale. Uy. He girado el mapa sin querer. Espera. Así. Ay, Dios. Qué susto. Me he llevado con los perros, tío. De verdad, eh. No me acordaba ya, tío. Ay. Vamos a coger un poco más. Me encantaría saber cuántos bloques de madera he cogido desde que empecé a jugar a este juego, tío. Así, por curiosidad. Más que nada. A ver. Vale. Y vale. Claro que sí, Álex. Pues vale. Eh. Me gustaría poner... Oh, oh. Espera. Vamos a encantar un pico. Venga. Este. Venga, Álex. Tú puedes. Hoy es tu día de suerte, joder. 30 niveles. 30 putos niveles. Para Siltach 1. Qué triste en mi vida, tío. Notch. Que te den por culo. Es que no, tío. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? En serio, Siltach 1. 30 putos niveles. Venga, hombre, tío. Diviérteme. Bueno, al menos tengo Siltach. Pensemos en positivo. Ya tengo Siltach. Lo que me costó tanto conseguir en el otro... En el otro... Ya lo tengo. Pero, tío. En serio. De verdad. Es que no sé ni qué decir. Me siento... Mal conmigo mismo ahora mismo. Me siento triste. Muerto por dentro. Sharpness. Podría metérsele alguna espada a lo mejor. Bueno, no. No, porque gasta todos los niveles haciendo el tontaco. Aunque ahora me van a dar un montón de niveles por quemar esto. Vale. Es que, tío. Ahora me acabo de quedar un poco loco, eh. Mira, vamos a hacer una gilipollez. Coño, que es de noche. Vamos a dormir un momento. Vamos a ir a coger madera de la jungla. Un momento. Y voy a plantar cacao, por ejemplo. Por tener algo hecho, ¿vale? Por dejar la plantación de cacao hecha. Que... Ahora mismo es algo que no tengo. Vale, por allí. Y como está aquí al lado de la jungla. Pues mira, es algo que ya me quito de encima. Y como mira, aquí hay un árbol. Perfecto. Siltach. Me cago en mi puta vida, tío. No, no. Arde, arde. No vengas. Tira para allá, coño. Madre, que te parió. Ahora te queman, eh. Si están ardiendo y te tocan, te queman. Lo cual puede parecer divertido, pero no lo es. Yo creo que ya no. Siltach, tío. Bueno, al menos es eso, eh. Ojo, ya lo tengo. La otra vez me volví loco con el Siltach, eh. O sea, estaba ya hasta un nivel... O sea, estuve a punto de dejar... O sea, de no hacerlo, eh. De no hacer Siltach y decir... Me da igual. O sea, pues no hay Siltach. Y ya tomo por culo. Venga, vamos a hacer lo más feo del mundo. No, así no. No, no. Y aquí voy a plantar cacao, eh. Con dos huevos, ahí. Sin ningún tipo de problema, eh. Si el objetivo no es que sea guapa la casa. Si quisiera que fuera guapa, no la construiría yo. Porque yo no sé construir casas. Eh, vale. Plantación de cacao hecha. Toma ya. Hasta el nivel nueve. Vale, tenemos una manzana. En serio no me queda nada de... Ay, claro. Si es que está arriba. Ja, ja, ja. No me acordaba. Vale, un bloque. Vamos a pillar esto. Y... Bueno, podría hacer, por ejemplo, como cosas que debería estar haciendo ahora mismo. Un momento. Espera, vamos a dejar esto aquí, aunque no sea el caso, ¿vale? Un segundo. Vale. Vamos a hacer el golem de hierro. Y... Vamos a hacer... Vamos a hacer la armadura entera de oro. Porque tengo que hacerla. Entonces ya la dejo hecha. Vamos a hacer... De hecho, vamos a hacer todo el set de oro. Si puedo. Eh... Ay, no. Este ya lo he hecho. La hoz. Y la espada, ¿no? ¿Algo más? Yo creo que no, ¿eh? Vamos a dejar esto aquí. Pico. Y espada. Vale, set completo de oro hecho. El set de diamante, el diamante no, de hierro lo tengo hecho. Y ahora vamos a hacer... Pues ocho bloques de estos. Más una calabaza. Hacen un golem de hierro. Eh... No. Necesito primero esto. Y luego esto. Y yo creo que no me va a bastar. Pero bueno, lo puedo meter por aquí. ¿Qué cojones? Si es que no necesito tampoco hacer nada nuevo. Caguin. Ay. Vive. Bien. Vale, pues otra cosa hecha. Eh... Te voy a hacer el muñeco de nieve. Eh... Que debería tener nieve, ¿no? Tengo nieve. Son dos bloques solo, ¿no? ¿Lo podemos hacer por aquí? Yo creo que sí. Vamos a hacerlo por aquí, hombre. Que es que si está fuera y llueve, se muere. Entonces, mejor que viva aquí. Mejor vivir en una cueva de mierda, que morir allá afuera. A ver. Vamos a hacerle un bloque más, venga. Después diréis que le trato mal o algo. O algo. O algo. Bien. ¿Qué pasa, majo? No sé de dónde salieron esos botones. Y más de nieve, lo cual mola. Vale, pues. Gol de hierro hecho. Eh... Cultivos de cacao hechos. El hombre este de nieve. Hecho. Y hemos hecho un montón de cosas más. Bloques. Todo el set de oro. Me lleva un susto que te cago con los perracos. Y se siguen haciendo cosas. Tengo shield touch. Lo cual mola, porque me va a permitir coger hielo, por ejemplo. Entre otras cosas. Ya soy nivel 10. Otra vez. Maravilloso. Me gustaría tener fortuna, tío. Para poder empezar la sala de trofeos. O sea, al final se me van a inflar los huevos. Y en vez de cuarzo, la haré de otra cosa. Y pondré después más tarde pilares de cuarzo o algo así. Pero es que quiero empezarla ya, la verdad. En fin. Me voy a quedar mirando a mi compañero. Mira, lo está súper triste ahí, en una esquina. En fin. Pues vamos a dejarlo aquí. Vale. Desafío Hardcore 2. Episodio X más 1.